Continuando con las informaciones, pues diputados del partido oficialistas insisten que el gobierno de Danilo Medina no tiene candado para un nuevo mandato, mientras la población entiende que el gobierno busca distraer la atención con el tema. Francis Zavala en vivo desde el Congreso con los detalles. Paso contigo, Francis, adelante. Gracias, que tal como están, legisladores de la oposición consideraron que el gobierno se está escudando detrás del tema haitiano para distraer la atención de la población con los temas de corrupción y la reelección. El acuerdo del Comité Político del 2015 del Partido de la Liberación Dominicana, que entre sus 15 puntos establecía el candado a la reelección presidencial, fue desmentido por el miembro de ese organismo, Radames Camacho. No, no, es que esa constitución, es que el presidente no tiene impedimento constitucional, es que el objetivo fundamental de la reforma fue exactamente establecer la reelección por dos periodos consecutivos y nunca más. Congresistas de la oposición consideran que el gobierno busca distraer la atención de la población. Es el propio Estado el que está oficiando eso, soltó la frontera para que esto se llene de haitianos, para que la gente comience a pensar más en el problema haitiano que en el problema de corrupción, eso es lo que está ocurriendo aquí. En tanto que juristas constitucionalistas aseguran que en el transitorio que prohíbe la reelección presidencial, no viola los derechos del mandatario. Con relación al nunca más y al derecho a elegir y ser elegido, tampoco implica una vulneración que se reglamente. En otro sentido, integrantes de la Marcha Verde dice que no permitirán que sea modificada la constitución. Otra agresión al derecho del pueblo dominicano de vivir en democracia, que le ha costado tanta sangre y sudor a este pueblo. Esta comisión del movimiento Marcha Verde, quienes se apotaron aquí frente al Congreso Nacional en demanda de que sea enjuiciado el presidente Medina por los casos de corrupción, dicen que el transitorio no tiene ni siquiera derecho a interpretaciones. Es toda la información, regreso con ustedes. Gracias Francis Zavala. Y ahora nos vamos nuevamente hasta la frontera, específicamente en la provincia Pedernal. Es nuestro director de prensa, Ulises Jiménez, tiene más detalles en lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante Ulises, buenas tardes. Gracias. Bueno, aquí lo que se respira es total tranquilidad y calma. Ahí estamos viendo cómo están las puertas, tanto las de Haití como las de República Dominicana. Las oficinas tanto de Agricultura, de Salud Pública, de Migración, como del Ejército y las aduanas están totalmente cerradas. En el día de ayer no hubo mercado. Acaba de pasar por esta puerta la embajadora haitiana en el país, más bien la encargada de negocios. Se ha marchado a la provincia de Barahona y también las actividades en los centros educativos han sido suspendidas aquí en Pedernales. Hasta tanto, hasta tanto las autoridades haitianas reporten o definan en qué va a parar la entrega de las tres personas que culpan del doble asesinato de la pareja Pedernalense. Repetimos, más temprano se llegó a un acuerdo de dar un compás de espera y por esto han suspendido la actividad que tenían de hacer salir a los haitianos que están ubicados, que viven en Pedernales. En este momento, en este momento y desde hace más de tres horas, no se ve pasar un solo haitiano por aquí, por esta frontera con Anzapit. Porque en la tarde de anoche y noche de anoche, bien temprana la mañana de hoy, terminaron de salir todos los haitianos que pernotaban, que vivían y que trabajan en esta provincia fronteriza de Pedernales. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias, compañeros. Gracias, Ulises Jiménez. Ahora pasamos nuevamente al tema político y es que el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Víctor Ito Bisonó, pues en entrevista exclusiva para Noticias Telemicro, dijo que Chile, pues en Chile espera que las medidas tomadas por el presidente Danilo Medina en la frontera controlen la migración del tráfico ilegal. Franza Espineda con el reporte. El aspirante a la presidencia de la República Dominicana, Ito Bisonó, manifestó que aún faltan más equipos en la frontera. Bisonó destacó que en su paso por Chile, estuvo impresionado por la cantidad de inmigrantes haitianos, peruanos, dominicanos y de además de otros países, tratando de registrarse. Cero tolerancia al ilegal, que el que esté allá y que nosotros necesitemos para trabajar, esté cumpliendo las leyes, esté cumpliendo la ley migratoria y nuestra constitución y respete nuestras religiones, respete nuestras culturas, respete nuestro idioma, nuestro deporte y bueno, y a todos los dominicanos que lo acogen. Cuestionó que la ley de partido político no se haya aprobado por las diferencias internas en el PLD. Los partidos siguen siendo muy importantes en la República Dominicana porque inscriben los candidatos. Sin embargo, los partidos como partido ni tienen ideología, están en pugna todos, absolutamente todos. El último espectáculo es lo que estamos viendo en el PLD. No tienen respeto a sus propios estatutos. Bisonó fue entrevistado por este equipo de Noticias Telemicro en Chile, tras participar como invitado especial en el acto de investidura del presidente Sebastián Piñera. Desde Chile, Francesc Pineda, Noticias Telemicro. Y al regreso seis dominicanos estarán desde hoy en el torneo de la NCAA en los Estados Unidos. Esto y más luego de la pausa. Y al regreso a ocho días de los premios soberano, la producción avanza a ritmo acelerado.